Tras el último homicidio que se presentó en Sonzón, siendo la víctima un joven de 16 años de edad y el cual se presentó nuevamente en el corregimiento Alto de Sabanas, el alcalde municipal anunció recompensa para quien brinda información. El joven, víctima del homicidio, se convirtió en la novena persona asesinada en lo que va del año, alcanzando en pocos meses una cifra similar a la de todo el 2023, donde se presentaron 10 homicidios. Por supuesto que los hechos ocurridos el día de ayer, donde una persona fue asesinada en el corregimiento del Alto de Sabanas, es preocupante, se suma a los hechos presentados en el recorrido de este año, donde han habido múltiples homicidios, hechos que están siendo materia de investigación por parte de la policía y por parte del ejército. Aquí realmente sabemos que se trata de un tema fuerte de microtráfico, se trata de un tema fuerte de grupos delincuenciales que han cogido fuerza por esas políticas incorrectas que se han tomado en el orden nacional y que han perjudicado mucho todo el tema de estas bandas delincuenciales y, por supuesto, han disparado este tema de consumo de sustancias psicoactivas en el municipio de Sonzón. Aquí nosotros somos muy claros, le pedimos ayuda a toda la ciudadanía, nos ayude a identificar a las personas que cometieron estos delitos. Por parte del municipio y de la administración estamos ofreciendo una recompensa de hasta 13 millones de pesos para las personas que nos informen y que nos ayuden a dar captura o a esclarecer estos hechos y estos homicidios que han ocurrido en el transcurso del año. Entonces, este es un trabajo que tenemos que, por supuesto, hacer desde la fuerza pública, desde la administración, pero sobre todo con el apoyo de la ciudadanía. Afirmó el primer mandatario que la mayoría de las muertes están relacionadas con la disputa por el control de las rentas ilegales entre las bandas delincuenciales, Clan de Oriente y El Mesa. El tema del Alto de Sabana se debe principalmente a una presencia que nos hemos dado cuenta de esos grupos delincuenciales y, por supuesto, que lo ha alimentado ese microtráfico, que es una problemática que se presenta casi que en todo el país. Y, por supuesto, aquí en el municipio de Sonzón no somos ajenos. Nosotros estamos haciendo ese trabajo de investigación con la Sijín y con las unidades de inteligencia del Ejército. Digamos que ya tenemos varias informaciones con respecto a esos casos que se han presentado este año, pero obviamente esta información, pues la idea es que se lleva a cabo y se lleva a cabo un operativo posteriormente. La comunidad, específicamente la del Alto de Sabana, hay preocupación, por supuesto, porque ya son varios hechos los que se presentan en el año. Entonces, nosotros digamos que vamos a intensificar el trabajo en ese corregimiento del Alto de Sabana. Pedir, repito nuevamente, ayuda y colaboración a la ciudadanía para que nos ayuden. Aquí, si la ciudadanía no se apropia de la seguridad, va a ser muy difícil para la fuerza pública, para la administración municipal, tomar medidas efectivas. La gente es la que conoce quiénes llegan nuevos a su territorio, quiénes son las personas desconocidas, a quiénes ven, por ejemplo, con armamento, a quiénes ven, digamos que en diversas situaciones. Sonzón siempre ha sido un municipio, digamos que dulce para el crimen, pero aquí no nos podemos dejar de esos grupos delincuenciales. Sonzón ha habido peores épocas de violencia, mucho más brutales, y no vamos a dejar que un grupo de bandidos nos quiten la tranquilidad. Ya que los últimos tres homicidios se han presentado en el corregimiento Alto de Sabanas. Se habla nuevamente de una subestación de policía allí, la cual había sido anunciada años anteriores. Nosotros cuando llegamos a la administración, iniciamos revisando ese tema de la subestación en el Alto de Sabana. Esa subestación es un proyecto que se lleva avanzado, sin embargo, no se pudo continuar, porque para la subestación se necesita que haya servicios públicos en esa subestación, es un requisito. Nosotros, obviamente, tuvimos que darle un pari al proyecto, porque no se podía sin esos servicios públicos. Corrimos inmediatamente con la presentación de los estudios y diseños. Les voy a dar una buena noticia. La red del alcantarillado y la planta de tratamiento de aguas residuales del Alto de Sabana es un proyecto que ya concertamos con Cornare, contamos con la aprobación de Cornare, estamos definiendo unos detalles técnicos, porque es una obra que se va a realizar este año, es una obra de aproximadamente 1.800 millones. Nos encontramos también en este momento actualizando y reformando los estudios y diseños para el acueducto en el Alto de Sabana y una vez podamos tener esas obras, esperamos que en el transcurso de estos dos años poder continuar con el proyecto de la subestación de policía en el Alto de Sabana.